Vamos con otra Vamos, vamos Aparte de eso Tiene un manejo de escenario Ella lo va a relajar Sí, tiene un manejo De público ¿Otro? ¿Qué dices? Sí, sí Pero ponme la mía Vamos a hacer una cosa Vas a cantar la otra Si a la cuenta de tres Tú cuentas en tres Esos son secretos entre ellos Tú cuentas en tres Si ellos hacen un histeria La grandísima La grandísima Entonces ya ¿Listo? ¿Listo? A la una A las dos Y a las dos Y a las dos ¡Listo! ¡Histeria! 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 ¿Se acerró? No, no, no Ahí está ¡Listo! Ahora sí A la una A las dos Y a las tres Creo que el DJ no escucha La una La dos De la tre Gracias, ¿y el DJ? A las dos Música Ya no lo tengo, me lo entiendo, tenga agua, que se lo goce, lo disfrute, esa señora, salud. Por él, este dolor me está matando lentamente, porque no puedo acordarlo de mi mente, sigue presente su recuerdo, les confieso, primera vez que entiendo. Salud, 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 por él, por los suspiros que me arranca toda la vida, y por una minchiloca roca quería, ¿qué voy a hacer para sacar ese dolor? Por muchachos, lo que no trae, es que el amor, mi destino, se ha rompido intensidad, me saco de ella, por eso de que lloré, me prometieron que no te haría ninguna, y me echó a perder el brazo, Salud, 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 salud. Salud, salud, por él, por los suspiros que me arranca toda la vida, porque como una minchiloca roca quería, ¿qué voy a hacer para sacar ese dolor? Salud, 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 Esa luz pared Y por las venas de espantos me han robado Yo no quería que se fuera de mi lado Pero se fue Y se fue Y se fue